Hola, hola, ¿qué pasao? ¿Qué pasao? Se han asustado al deber de la tinta A mí se me ha conectado uno de repente O sea, se me ha conectado la partida y se ha ido uno Sí, se han ido ya Maquero, venite Urgente ¿Por qué se van? Porque les damos miedo Si aquí no se venía el rango Pero fijo que es por el nivel Sí, por el nivel, hombre, 223 no ayuda nada ¿Tú? Sí Y tengo otra cuenta con 80 y 90 Nivel 80 y 90 Tengo diamante también Así que tú eres de esa gente que tiene smurfs Sí, la verdad es que sí Que decimos, ¿eh? Eso es nivel 20, es cheto Porque nos mata a todos Ah, pero se nota un huevo, a ver, se nota un huevo cuando es un smurf Se nota muchísimo Y dices, güey, qué muchazo me ha dado el recluta este, ¿no? Y de repente lo ves moverse y dices, joder, cómo se mueve el reclutilla, ¿sabes? ¿Qué es esto que pasaron de Aliexpress? Vamos a ver, yo lo he pasado ¿Qué hay que mirar? El primer comentario La valoración ¿Día Real 1, Barça 1 o madre mía con el Barça? ¡Guau! Maquero, veníte Nadie vota, ¿dónde queréis? Aparte de todo el fútbol Sí, fútbol, fútbol, fútbol ¿Qué es? ¿Asegurar la zona? ¡Lol! ¡Oh my God! Esto sí que no sé, ya... No he jugado nunca en mi vida a asegurar la zona en este mapa Yo te carrileo, Chori Yo te carrileo a ti, ya sí Yo te carrileo a todos ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Está juguado! ¡Está juguado! Yo llevo 2 Yo llevo 1 Gatico 3 Es que vaya malvito, no me cerreis arriba Debe, no me cerreis Debe, no me cerreis Debe, no me cerreis Debe, no me cerreis Estamos cerrando eso, tío ¿Estás aqui conmigo? ¿Que fuera? Vaquero Vale, están abriendo aquí, vaquero Después de por patas Ok, yo creo que esto no contaba ¿Quién está al rango? Hostia, chaval Antes no se le ocurre a nadie hacer esto Oh, Dios Me has encerrado aquí, tío Desde atrás de donde estaba yo Oh, Dios Tengo la IQ por aquí abajo ¿Sí? Por aquí también El escudo por aquí Montaña Bueno, no veo, estoy flash Tal montaña que os viene por el otro lado Ya está escondida, la hija de puta En una esquina Y el montaña está junto con el... Con el sector Pos y escaleras, los he muerto La IQ Venga, claro, claro, claro Toda la puta Es que no me toca y te desvuelve Es que me ha matado así Ay, tío Oh, wow Vaquero, veníte Urgente Sí A ver, yo que dónde quiero aparecer Yo voy a aparecer Esto es por culpa de Sera Lo sepas, vaquero Sí, ¿no? Sí Sí, lo decía, en verdad La culpa es de Matías Tom Clancy, Rainbow Six Siege, GR2, Gold Edition WTF ¿Qué dices? En Nissan Gaming Locate the Biohazard Gamer Que está en la Gold Edition Y son dos No, eso son dos ¿Y eso por qué? Me lo quiero comprar tarde La etapa antigua igual Creo que era donde no sé Mismo sitio, sí En cuanto viven, estarían los españoles Que empiezan a lanzar billetes al monitor Cuidado, tienen Cap-Kan, cuidado Mira, qué raro Pero vamos a ver si me parece que es poco de boca de coño No hemos matado a nadie, madre mía ¿No? ¿Para qué lo dices? Sí, ¿viste? Es bueno, que ni el coño de chido ¿Qué tal, hermano? Le he dado, pero no lo he matado A ver si le he dado Ok ¿Puedes bajarte de aquí, para abajo? Oh, va a querer ir ahí. Aquí está. Está ahí de vida, eh. Está ahí una marihuana, sí. Está marihuana, sí. Muerto. No, está tirado, está tirado. Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Puedo entrar. Se ha visto mal al tío, al entrar corriendo, tío. A mi izquierda, así. Uf. Uf. Me he quedado sin arma en la mano, tío, de repente. Me he quedado siete veces con el Twitch al bandit. Ha salido corriendo a la otra habitación porque no podía matarme. ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? Repetir, repetir. Como decía Ronaldinho, repetimos. Repetimos. A chocar. Maquero, venite. Te viniste muy arriba, pelotudo. No. Hostia. Bueno, sí, bueno. O sea, no había visto nada a Lunatic que llevaba el mutter. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no lo había visto. Había cogido algo para el indicador, pero me había dado cuenta que ya tenía todo el mundo. Yendo. ¡Ole, es reinforced! No pasa nada acool. En embaricado. ¿Inhibidos? Dos inhibidos. Un golpe de ti. ¿Yo invisto o tres? Un golpe de ti. Aquí creo que un golpe en otro. Otro Hay uno descalzando por aquí Me han abierto aquí Hostia chaval Otro Cuidado Aquí a mi lado A ver es la mía Ah si estoy aquí Encerradísimo He oído algo Al sur Al sur Al sur he oído algo Al sur, yo lo he escuchado al oeste Es que esta así moviéndose también Al este creo que es peña eh Aquí abajo Un escudo Marco el glass Ya pido Está subiendo el escudo Por donde Por donde estamos acaso yo Hostia Ay que guau Que hijo de puta tio Estaba abriendo un dron Vale ahora sigo por ahí Ahí esta el glass Yo soy un marco de montaña Cuidado que te va Ese de ahí es montaña Blower aquí Al oeste Blower Se ha ido Vaquero creo Por donde estaba así A la casa Y banda muerta Bueno ahora si Pero que pasa con Si quieres morir a esta puta vez No se barricade Escucho por aquí gente eh Colgarse Aquí si Al oeste Eh vale El glass está A tu espalda Vaquero 10 segundos 10 segundos No 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 Venga ya tio Madre mía Eh No No mueres Y directo a la cabeza Claro Pero que has disparado No esta Esta mirando a la A la Pared de la izquierda Mira Entrao por la puerta de la izquierda Entrao y estabas tu disparando en la otra habitación que estabas a la izquierda Que coño hacer No me ha molado nada eh Eso de dispararle no matarle A mi tampoco me ha molado Si no Osea he entrado a la habitación pensando que estaba en tu lado y resulta que estaba en la derecha Que yo pensé que estaba en mi lado también La última vez que lo vi estaba ahí Pues a ver Así La L va a la izquierda La R va a la derecha Los tienes al revés Los cascos Bien Por así Que no los tengo al revés No los tenía al revés Pero Espera A ver Te has puesto a disparar Te has puesto a disparar a la nada Y yo pensaba que tu lo tenías ahí Entro corriendo y pum Pero porque Pensé que lo tenía ahí Lo estaba buscando moverse por ahí Pensaba Estaba en tu espalda Empanado de la vida En tu espalda En el de los venezolanos No, no, pero En el de los más viciosos no Pero en este sí Es tan grande A ver Es tan grande A ver Está en el mismo sitio Que nosotros No me deja marcarlo Pero Es apartamento ¿Todo el fútbol otra vez? Si Ah si, podría esperar algo eh ¿Dónde están? En fútbol Han roto una ventanita eh Joder tío, pero que cojones ¿Dónde? ¿Desde dónde me ha matado? Pero tío, ¿pero cómo sabe que estoy ahí? Venga yo tío, yo lo flipo ¿Dónde te ha matado a ti de acaso? Fuera, pero que es que ha salido directo a por mi Ah, pero vamos a salir apuntando y a la cabeza Eh, Solizaco, a tu izquierda, a tu derecha Aquí a la derecha es de donde ha salido para matármelo Quedado va creo que es a la izquierda Quedado va creo que está a la izquierda Se va No lo espero aquí Va quiero ¿Qué es esto? Ahí está el cabrón Si, si, si Muy bien aquí Cámara ¿Cuánto uno? Hay uno a la izquierda, pero seguro además Tengo dos, espera ¡No! ¡Ahí no bajo! ¡Lo tenéis debajo! ¡Ah, tío! Debajo de vuestra hay uno Un trope... No, esta hueso porque está encerrado Por detrás, churi, cuidado Muy buena Hay cuatro ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Op 4 neutralized! Misión successful ¡Dodenia! ¡Toma ya, tío! La perdida ronda ganada, eso me encanta ¿Dónde vamos? ¡Armas! Sí Sí Vamos a beneficiarnos de la valquiria porque este mapa es una puta mierda Cuanto más teníamos para ayudarnos mejor Cuanto más teníamos para ayudarnos mejor Porque ya te digo que es una full de Estambul Lo único bueno de que sea este mapa ahí Que sea contenedor es que solo hay que cubrir una zona Aunque esta zona yo no sé quién la he elegido No se puede pasar porque estáis delante 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 ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! Malo Hostia esta adentro A ver Ara 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 Rah ¿Que, que que dices? Que esta adentro Que está adentro ¿Cómo que han entrado tan rápido? Ahí lo tienes, el Franco Estoy en cámara Está rodeando, sí Está en el suma de suelo ¿Cómo que han entrado tan rápido, por Dios? No sé, pero que os mate a todos ya es de coña Que os mate a todos ya es de coña Pero si es que además yo estaba en otra sala Es que ha entrado, ha salido de la sala y ha ido a por mí O sea, eso es lo que me ha parecido raro Lo raro es que haya entrado objetivo O haya matado a los de objetivo Ha matado a los cuatro, tío Ya, pero lo que yo me refiero Que ellos estaban dentro, pero es que yo estaba fuera O sea, aún ha entrado dentro, ha salido Y me ha matado a mí Es que uno está empanado Dos, cuatro muertos, tío Vaya tela Es que a mí el gas me hizo lo mismo que hiciste tú antes en la casual Me ha matado mientras rompía la... Eh, la ventana ¿Y qué haces en la ventana? ¿Pasar? Pollo, que eres un pollo Pero que estaba en la otra punta del mapa Acaba de empezar la ronda, tío Acaba de empezar la ronda, te has visto, tío Me parará Están sin noticias, ¿eh? Mismo sitio otra vez que antes Fútbol Ah, todavía en fútbol Pues es... Es que me ha caído ahora Es verdad Es que yo he ido por abajo y también me ha matado Sale directo Sale directo Sí, vosotros A ver si tirame un Thatcher Tener cuidado con las muertes tontas Pero en esas Ya, pero es para que no me dé a mí en la pared Espérate, está ahí, agregue Espérate, no disparéis Es que vuelve a estar aquí dentro, ¿eh? Chorizaco El de antes Y agregue está ahí, sí Estaba en el izquierdo No se quedan Pero si le dan la cabeza No se quedan, se miraba dentro Se miraba dentro No se quedan Pues está ahí Ojo de él Pira, se mira Sale, se queda ahí Siga ahí Ahí se está asomando a la puerta ¿Dónde? ¡Sale, hijo de puta! ¿En serio? Y mira, no se la come Se la tiró los pies Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda Está abierto también, ¿eh? Están inhibiendo Así tira uno Al mitad Uno de ellos Están inhibiendo Voy Ahí 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 ¿Qué está? Me está detestando Me acabo en todo Activating gun Hay uno en la En la En la En la que yo estoy Cuidado, tengo ¡Reloading! Hola, ¿qué tal? ¡Pssst! No juego más en el Piro A ver, ¿qué hora es? Es una al 12 y ya no, ¿no? Yo me hago una más Esto me inhibire hoy Va, quiero MVP ¡Gracias por ver el video!